Sincero, 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 tiro y fallo, hey, milenio, milenio Estamos sacando a que se evocó, tiro y fallo, ay, ay Ey, que a mi yo no me cele, no entiendas contigo a esos pele, no entiende a mi, guay, guay, guay Miren, amigo, no me cele, no entiendas contigo a esos pele, no entiende a mi, guay, guay, guay Miren, enfangados, ven a tratar pa' otro lado, te pasamos cien millas por lado, zafados Ya los veo desorientados, y pa' sarte claro, se hace ya los notos pagados, los notos arrochados No se aportan de estos chamatitos que andaban pelados, ahora en la torta y se ven pegados Yo le doy lo que le toca, a todo aquel que se enfoca, ninguno me desenfoca, lo que hagas No entiendas contigo a esos pele, no entiende a mi, guay, guay, guay Miren, amigo, no me cele, no entiendas contigo a esos pele, no entiende a mi, guay, guay, guay Miren, amigo, no entiende a mi, guay, 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 Millenium. Estamos sacando a que se evocó, tiró y falló, lo digo no lo digo. Hey! Hey! Mire a mí, yo no me cele, no entiendo contigo a esos peles, no entiende a mi guay, guay, guay. ¿Cómo estás? Mire a mí, yo no me cele, no entiendo contigo a esos peles, no entiende a mi guay, guay, guay. ¿Cómo estás? Venden enfangados, ven a tratar pa' otro lao, demás somos cien millas por lao, zafao, ya los veo desorientao, y pa' serte claro, si así ya los noto pagao, los noto arrochao, se aportan, vendo chamatitos que andaban pelao, ahora en la torta y se ven pegao, papilla, cuando sepa estamos acelerao, así que cambiamme esa cara, mamá, no, no, yo le doy lo que le toca, a todo aquel que se enfoca, ninguno me desenfoca, no me hagas cerrarle la boca, yo le doy lo que le toca, a todo aquel que se enfoca, no, no me desenfoca. Mire a mí, yo no me cele, cuando se andan contigo, a esos peles, vendiente a mi guay 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 guay, me va matar, mi le hanido no me cele, lo que andan contigo, a esos peles, vendiente a mi guay 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 guay, me va matar, siade, insomnio, previa, 60, Blah, Blah, Blah. Me ven y ya saben que te gustan. ¡Santía y sincero! ¡Ey! ¡No, no! Ay-ey-ey-ey. Sexo te conHA y soy ay-ay-ay-y-yo. ¿Cómo to estás? Mi amigo, no te sé No paguanto contigo a esos pelé där tienté a mi. Cuando estás. Te están enfagaos, ven a tratar pa' otro Latino Te pasamos cien millas por lao, zafado